Hola chicos, bienvenidos a mi videoblog. Soy Vincent Finch y vosotros no. Hoy estamos en pleno rodaje de una de las escenas de Vincent Finch, la serie sobre mi vida. Y tenemos la inestimable presencia de... ¡Carlos Areces! Hola Carlos, cuéntanos algo sobre el rodaje. Carlos, tus gafas no tienen cristal, ¿no? Tus gafas. Sí, a ver, es que son... son de... Gracias. ¿Está pendiente? ¿Papera, igual? No, no, no es... ¿Con pegamento? No, no es papel... muy bien. Pues esto unido a la fantástica pérdida que tenéis aquí. No es una escoba, o sea, puede parecer, pero es un... es que las hacen así ahora las. ¿Dónde está mi repre? Tu representante. Alguien me dio una bien gorda, ¿eh? ¡Qué mierda eso está! ¡Andrés! Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Darle a like, ¿vale? Suscribiros a este canal. Y bueno, seguidme en Twitter, Facebook, blog y esas cosas. El blog no lo actualizo mucho, así que tampoco os empalméis. Y visita VincentChings.com, ¿vale? Bueno, cuidaros mucho. No, 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 no. ¡Gracias!